Hola a los covos, si les parece bien a ustedes. No hay posibilidad. Halo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Estamos muy bien en vivo, para América Tucumán Más Noticias. Hoy inaugurando esta receptoría en Banda Río Salino. Sí, ¿cómo está? No sé si está Juan José en el piso. Un saludo muy grande a su audiencia. Cumpliendo con lo que venimos diciendo, estamos abriendo receptoría en el interior. Hoy le topó la zona de Los Vallistos. Hay muchos pedidos que vienen de Los Vallistos a la Casa Central, que está en la Val Cáceres 64. Y estamos tratando de resolverlo acá. Porque antes teníamos receptoría en los municipios y ahora lo estamos haciendo de forma independiente. Saludando y acompañando la fundación y viendo todos los trabajos que viene haciendo. Felicitándole a la fundación por la capacitación y formación que viene dándole a la gente. También porque está capacitando a toda su gente para que pueda transmitir todos los beneficios que hay a través de la provincia, la nación. Y de qué manera se pueden hacer trámites, actuaciones, digamos, de la Defensoría por la cantidad de quejas que hay o la cantidad de reclamos y que sean exitosos. No solo queremos recibirlo y hacer recepción de inquietudes, sino que lo resolvamos. La gente necesita respuestas positivas. ¿Qué tipo de trámites son los que se hacen? Depende de las localidades, son de los más variados. Acá en la zona se reciben muchos trámites de EDED, muchos trámites de garrafa social. Hay, aunque pareciera, muchos trámites de género. O más bien hay trámites de violencia de género. Hay trámites que son simples de resolver. Hay muchos casos donde se han separado y han quedado con el beneficio, no reciben los fondos. Y eso les permite, cuando digo el beneficio, han quedado con la obra social sin recibir la parte que les corresponde. Bueno, en esta zona ese tipo de trámite es normal. En otros lugares hay mayores, como sea problemas bancarios, problemas con descuentos indebidos. Y bueno, ya los clásicos, que yo digo los clásicos, los de EDED, y hoy por hoy el tema de los autos y las cuotas que están llegando de los autos, que no son las que están convenidas a través del acuerdo o a través de la medida cautelar que hoy sigue vigente. Les aclaro, la medida cautelar está más vigente que nunca, así que deben pagar de acuerdo a eso. Y hay un simulador de cuota que se ha ubicado en la San Martín 230 para que cualquier persona, cualquier vecino, vaya y simule su pago y ese pago lo haga el depósito. El depósito judicial como lo están haciendo mucho o el pago en la agencia. Claro, para terminar, ¿se van a inaugurar otras receptorías más aquí en Valorrio Salvi o esta va a ser la única? Mira, la banda de la Rios Salvi es tan grande, tan enorme, que me parece que seguramente va a inaugurar alguna receptoría más. De toda manera, esta receptoría va a trabajar mañana, tarde y sábado y domingo. Y seguramente vamos a inaugurar más receptorías, no solo en la banda. Estamos inaugurando receptoría, estamos trabajando en Concepción ahora para inaugurar una receptoría, estamos trabajando en Famayá, también estamos trabajando en distintas comunas, muy adentro, trabajando en la zona de Choromoro, estamos trabajando en la zona de Aracocha, más bien tirando a Rumipunco, casualmente el abogado de ahí nos está acompañando ahora, estamos viendo, pero primero lo estamos capacitando, formando para que sepan dar, el trámite debe llegar a la central, muy bien, muy claro, para que lo podamos resolver y para que realmente sea una defensoría del pueblo y realmente defiende todo lo que, cuando se siente la gente avasallada, no tenga duda de recurrir a la defensoría. Por el tema que sienta, la defensoría le dirá, esto no nos corresponde, esto no nos corresponde, pero no tenga duda que cuando lo que avasallan son los servicios públicos, ya sea gasnores, de telefonía, o he avasallado el tema en lo laboral, o cuando son avasallados por el gobierno de la provincia, de cualquier forma, es ese el motivo de creación de la defensoría del pueblo. Bien, Lalo, muchas gracias. No, gracias a usted. Bien, esto fue el móvil en vivo de aquí, más noticias para América Tucumán. ustedes vieron lo que se está realizando en estos momentos y principalmente tema de defensoría del pueblo, ¿no? Bueno, David Juárez, perfecto, salió muy bien el móvil. Gracias, David, un abrazo, estamos en contacto permanente. Título...